El alcalde municipal de Granada y la gerente de la S. Municipal de Primer Nivel encabezaron los actos de entrega de las obras de remodelación del Centro de Salud de la Playa. Al evento asistieron los concejales del sector, líderes comunales y algunos beneficiados. Gracias a Dios por este magnífico día y por dar la oportunidad de venir aquí a entregar esta obra que se ha hecho con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Agradecer a la doctora Zayda Milena Londoño, nuestra gerente de la S. Municipal, por esta responsabilidad, por todo su equipo de trabajo, porque están totalmente comprometidos con la calidad del servicio. Agradecerle a los honorables concejales, a Juan Carlos Sánchez, a Alfredo Arias, quienes son sus voceros allá, sus coequiperos, quienes están pendientes, pidiendo, solicitando constantemente a la Administración Municipal. Concejales y líderes comunales que representan las comunidades del Centro Poblado de la Playa y su sector veredal, también agradecieron a la Administración por las obras, que están llegando para beneficio de todos. La verdad, sí, hoy aquí acompañando en el Centro Poblado de la Playa a nuestra comunidad, que ha sido beneficiada con este mejoramiento de nuestro puesto de salud, ya que, pues la verdad, en todos los centros poblados lo han venido haciendo y lo amerita. De acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las comunidades, cada una de las personas que son beneficiadas, y para nosotros es placentero. Qué importante para mí como concejal, que gracias a una Administración atrás, fui yo oponente de este proyecto del mejoramiento de todos los cinco centros poblados del municipio de Granada, y que hoy, a bien, estamos recibiendo con mucha satisfacción el mejoramiento de todos estos, como hemos visto hoy en la correría que se ha hecho, en la entrega de cada uno de sus centros poblados a cada uno de los centros poblados. Entonces, importante agradecimiento y satisfacción en la comunidad, como lo puede haber, y gracias al señor alcalde, gracias a la gerente Zayda Milena Londoño. Y darle la gracia a nuestro alcalde, que sigue comprometido con este centro poblado, de ayudarnos en la gestión para poder cada día mejorar un servicio. Están comprometidos con el polideportivo, se comprometen con la ayuda de canalizar el río, que es el que más nos perjudica, que a veces en tiempo de invierno no nos deja dormir, entonces le agradecemos de verdad que nos ayuden para obtener un mejor vida nosotros, a nuestro centro poblado, que lo queremos con mucho amor, ya que desde muy pequeños hemos vivido y sabemos las problemáticas de nuestro centro poblado. Le doy agradecimiento al señor alcalde, a toda la administración que hicieron posible para este puesto de salud tan hermoso que nos hicieron. Para todos, muchas gracias y muchos agradecimientos. Queremos darle un agradecimiento al alcalde por esta obra tan importante del puesto de salud de la playa, el mejoramiento y que quedó muy buena las instalaciones. Y también agradecerle a la gerente de la ESE municipal, la doctora Zayda, que es una obra muy importante en beneficio de toda la comunidad.